...más provecho a Shuk. Siendo sincero, no me he metido a la página en forma. Sí, ya me he metido, ya me he metido otras cositas. No le da un buen seguimiento, como lo que tal decías. Pero cuando hablamos de 2.000 en Shuk, yo me entiendo, como estaba yo, vendía a los niños, vendía y vendía y vendía. ¿Cuál era tu 18.000? ¿Pongo algo? Nada, pongo algo, nada. Pongo algo, y ya lo tengo que contestar. ¿Qué queremos hacer? Los que queremos vender en Shuk, y siguen entiendo, fuera, ¿a qué? ¿A qué nos debemos de ir? Vamos a la página web. ¿Y qué hacemos en la página? ¿Qué cosas debemos de hacer para qué es? Ventamos, como tenemos 2.000, ahora que somos 18.000, se deberán vender más. Qué buena pregunta, pues esta te la voy a contestar yo. Primero que no es que tienes que saber escoger al mercado activar. Segundo, tienes que hacer que tu anuncio sea relevante para el mercado, don Papi. Muchos anuncios para los anuncios para sí mismos, y no se anuncia para uno mismo, se anuncia para quien lo quiere. Pon sobre todo beneficios, no hables de tu producto, hablas de los beneficios de tu producto en general. Las personas no compramos productos, compramos beneficios. ¿Ok? Entonces, muchos anuncian la característica de su producto y obviamente eso no vende. Probablemente, cuando habían pocos, vendías porque no tienes mucha competencia, y hoy te está exigiendo que tu anuncio sea más relevante, y que probablemente la pieza de marketing que estás generando dentro de la anuncio no es la correcta. Entonces, pero también hay que poner un poquito de estrategia. Y diseñar un anuncio que sea más llamativo, que sea más, que real sea más tú, porque tu producto puede ser muy bueno, pero un producto que está diseñado que no debe ser una cosa porque hay cortos show, porque hay mil cosas. Un anuncio bonito, desde mi punto de vista, no lo podría yo jurar. Un anuncio bonito va a ser relevante y va a marcar, porque la mayoría de anuncios son anuncios muy, 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 muy plásticos, muy planos, muy planos. Tú tienes, si estás conozco en un caso, y se tiene desde los zúperes seguidores desde un principio, de repente me encontré con un zúperito, un zúperito que se supuso vender plásticos para corachas. Y el señor, el jovencito, dijo, perdónenme por favor, a todos les voy a entregar, estoy con mucha carga de trabajo, déñame un poquito de paciencia. El señor vendió las bolsitas a 150 pesos. Ese hombre va a ser un gran emprendedor. Entonces, sí, sí vas a encontrar, no inmediato, pero vas a encontrar cosas nuevas en las que BPC seguramente va a encontrar, la respuesta es, a mediano plazo es, Facebook es bonito, es un programa social, en donde hay perfiles falsos, en donde no todo es como lo pinta. La página de show es la verdadera realidad y vamos a hacer algo que lo va a hacer la gente experta en ver cómo le damos un poquito de dinámica. Al explorar un poco por tu pregunta, hay una técnica que se la recomiendo a todos, se llama A-B testing. Le voy a hacer A-B testing, es correr el mismo anuncio con dos versiones, es decir, A a la versión B. Vende lo mismo, pero solo cambia de una cosa a la anuncio. No es el mismo 2x1 que 50% de descuento. Hay en el ejemplo, como en el caso A y en el caso B, vean qué ejemplo funcionó. Sobre lo que funciona, se vuelve en tu caso A y en tu caso C. Y así vas experimentando. A la décima versión, tienes una versión funcional, porque no, por lo tanto, que funciona y que no funcione. La ventaja es que puedes ejecutar por algo, o sea, comunicar, hacer lo que quieras, para que le veas. Pero tienes que documentarlo. Si no lo documentas, yo a eso mismo, yo en mi técnica como vos, llamo probar y medir. Pruebo y digo, pruebo dos. Si es que me trajo diez en los textos, reviso que hice bien en este, y saco un C que tenga este con un poquito del otro, y miro si el C es más que este, voy por el C si no me quedo con el B. Así tiene que ser. Tenemos datos de impresiones, ¿eh? Tenemos datos de impresiones para que se apartara. ¿Para que se tenga una idea? En Facebook no podemos medir nada. Todos los números que alguna vez en los dados le hicimos así, calculamos porque es imposible tener Facebook porque entradas no ventas en todo. No somos ventas en todo. Pero en la página web sí, para que se me quedan. El mes pasado, en octubre, hubo más de 50 mil páginas visitadas. ¿Para que había páginas? ¿En la página web? En la página web. Cada página tiene 40 productos. ¿Hace cuenta que es una revista? ¿Hace cuenta que es una revista? ¿De qué? ¿De qué gana? Sub no gana nada. Sub gana. ¿De qué sub gana? Sub gana. Número uno es ganar amigos preciosos. Número dos, estoy aprendiendo muchísimo. Y número tres, algunos de los miembros de SUB también se anuncian y también los miembros de SUB nos hemos retroalimentado en qué tanto hemos crecido. Yo en mi caso especialmente no tengo nada que anunciar. Y en mi caso yo no hice nada, se los prometo que fue una locura de medianoche donde tenía insomnio. Sí, pero igual fue la forma, pero lo que quería era llegar a niñas de la universidad y le resolví.